¡Hola, hola mi familia de estilosas! ¿Qué tal estáis en el día de hoy? Espero que estéis súper bien. Yo estoy muy contenta como cada semana de poder traeros un vídeo nuevo al canal y en esta ocasión, chicas, poneros cómodas porque tenemos un haul, pero un haul con prendas súper, súper low cost. Así como lo oyes, son prendas muy baratitas que puedes encontrar ahora mismo en tienda y que te van a hacer el apaño para esos looks de otoño y además también van a formar parte de tu fondo de armario porque son básicos, pero básicos con encanto, como los llamo yo. Así que dicho todo esto, os cuento un poquito la dinámica del vídeo. El vídeo va a consistir en seño las prendas y a continuación vemos un lookbook con estas prendas combinadas, todas entre sí, para que veáis las posibilidades y atentas, chicas, porque os traigo unos looks muy chulos y muy creativos. Y ahora, esto es estilo propio, yo soy Noelia, aún no estás suscrita, solo tienes que ir aquí abajito donde hay un cartel donde pone suscribirse, pincha en él, activa la campanita para no perderte ninguno de los vídeos que subimos cada semana en este canal y ya formarás parte de nuestra familia de estilosas. Venga que te estabas esperando con los brazos abiertos, muchísimas gracias, estoy muy contenta por todas las nuevas suscriptoras, por la acogida que está teniendo el canal, por todos los comentarios que me dejáis, de verdad que estoy muy agradecida. Y ahora, dicho todo esto, poneros cómodas mis estilosas, porque comenzamos con este super haul de precios low low cost. Mis estilosas, ¿quién os ha dicho eso de que para ir a la moda hay que gastar mucho dinero? ¿O para ir a la moda hay que tener mucho dinero? ¿O el estilo lo marca el dinero? Para nada mis estilosas, hoy os voy a demostrar que eso es todo falso. Y vamos a comenzar por Sara, que de Sara, ya sabéis, os comenté en vídeos anteriores que tenéis en el apartado de nueva colección, debajo pone special price y os están incluyendo. Cada semana, así como lo oís chicas, cada semana, cositas de nueva colección en rebajas. Increíble. Y luego aparte tenéis el apartado de rebajas que en tiendas ya no lo he visto, pero en la web sigue disponible, que hay algunas cositas todavía. Y dicho todo esto, nos ponemos manos a la obra. Y mis estilosas de Sara, me traje esta camiseta. Como ya sabéis, me encantan las sombreras. Yo encantada de la vida porque siguen en tendencia. Me traje esta camiseta en tono negro. Tiene sombreras, como os he dicho. Es de tela de raso. Tiene un elástico aquí debajo. Al ser de tela de raso, la hace como un poco más elegante. Creo que esto va a elevar bastante los looks. Y yo la quiero, aparte de para utilizarla de manera casual, como el resto de ropa para el día a día, también la quiero para looks un poquito más arregladitos, que ya os enseñaré propuestas en vídeos posteriores. Pero yo cuando la vi, se me vino a la mente un pantalón que tengo, que os enseñé también como de tela de raso, de Sara, de otras rebajas anteriores. Estaré dejando la fotito por aquí si la encuentro. Pues yo cuando vi esta blusa, se me vino a la mente ese pantalón. Y pienso combinarlo junto porque creo que puede ser un total look que puede quedar genial. Y ahora, la camiseta es una S. El precio original no lo tiene porque está cortada la etiqueta. Sería una devolución. Pero a mí me costó 5,99. Y deciros que estaba en tono negro, estaba en tono celeste y estaba en tono beige. O sea que tenéis un poco gama cromática variada. Pero yo me quedé con la negra porque creo que es la que le voy a sacar más partido. Y además estaba en busca de una negra. Luego vamos a pasar a H&M, que no soy una compradora habitual de esta tienda, como ya lo sabéis. Pero me pasé y encontré una cosita que no puede gustarme más, chicas. Es este vestido. Os comenté en el vídeo de las tendencias. Si aún no lo has visto, por aquí te lo dejo para que no te pierdas y sepas de qué estamos hablando. Pues os comenté que se llevaban las camisas blancas. Pero aparte de camisa blanca, también se van a llevar los vestidos camiseros. Que también en Zara tenéis unos cuantos en el apartado de Special Price. Que cada día van poniendo uno nuevo y hay unos cuantos. Y para este otoño puede ser una compra muy buena. Porque esto también es muy versátil. Y bueno, chicas, me encontré este en cuestión. Tiene las mangas así como os hablaba que se van a llevar como si fueran hombreras. Pero en este caso no son. Tiene como unas pintitas que las levantan. Tiene el cuello en punta, chicas. Como os dije que se iba a llevar también. Luego por aquí va ceñidito a la cintura. Y debajo pues eso. Acaba como si fuera una camisa. Pero es larguito, es un vestido. Lo estaréis viendo puesto porque queda ideal. La tela es, vamos, buenísima, chicas. También tenía un precio que ya podía ser buena la tela. Porque vamos, costaba 44,99 de precio normal. A mí me ha costado 5,99. Ya sabéis que yo no iba a pagar eso. Y chicas, es una talla 36. Deciros que en H&M siguen con las rebajas. Tienen un montón de cosas. Tanto en tienda como en la web. Si lo encuentro, lo tenéis en la cajín de información. Creo que es un precio estupendo. Un vestido de tendencia. Pero que también va a seguir como en el fondo de armario. Porque los vestidos camiseros nunca pasan de moda. Y deciros que me ha encantado. Ahora veréis como lo he combinado. Pero para este tengo en mente mil y una combinación diferentes. O sea que lo iréis viendo a lo largo del tiempo. Ahí abajo tienes mi Instagram para ir a chequear mis looks diarios. Donde allí os pongo propuestas más cada día diferentes. Y ahora si eres una de mis estilosas. Ya sabes que en este canal no puede haber un haul sin que yo pase por mi chino preferido. Y en esta ocasión no íbamos a hacer menos. Así que allá vamos. Me encontré con esta camisa. Que seguimos con la gama de camisas en tonos claritos. Esta no es blanca blanca. Sino que estas veis. Pero se van a llevar muchísimo. Me encantó chicas. A mí este estilo es así como cargo. Con bolsillos. Me recuerda como a los trench. Tiene debajo un peplum. La verdad que esto favorece muchísimo. A varios tipos de cuerpo. Tanto al cuerpo manzana. Porque nos hace ver como cintura. Como al resto de cuerpos. Me encantó que los botoncitos son en tono dorado. Creo que le aporta como un toque elegante extra. Es una talla S. Costaba 16,99. Pero a mí me costó 5,99. En ese chino aunque no sean rebajas. Constantemente están poniendo ofertas. Y ya os llevaré si queréis un día. Déjamelo saber en los comentarios. Y hacemos un recorrido por el chino. Porque ya os digo que tienen piezas muy bonitas. La verdad que a mí me gusta mucho. Y a muy buen precio. Para las que seáis de Madrid. Y bueno chicas. Pues la camisa en cuestión. Pues esto es un fondo de armario. A pesar de que este año está súper en tendencia. Como os comentaba en el vídeo. Pero esto lo voy a tener año tras año. Es una pieza que me gusta mucho. Y que no la voy a quitar de mi armario. Continuando por el chino. Me traje esta blazer. Que también os comentaba. Que la polipiel se iba a llevar un montón. Y sobre todo en blazer. Pues yo estaba en busca de una. Y me encontré con esta. Es en tono así rosa. Que también os he comentado. Que esta rosa se va a llevar mucho. Tiene la manguita como por debajo del codo. Es bastante larguita. Cosa que me gusta para llevar con vestidos. O con bermudas. Ya os digo. La polipiel es como muy suave. Me gustó mucho. Es una talla S. Costaba 19,99. Pero me costó 7,99. Un precio ideal. Porque es una pieza que está súper en tendencia ahora mismo. Mirad que está chulísima. La veréis ahora puesta. Que se va a ver mejor en los looks. Y además me encanta como queda combinada. Y bueno chicas. Esto también es un fondo de armario. Que no creo que la quite de aquí a muchos años. Y ahora nos vamos a New Yorker. Que tampoco es una tienda. Donde yo suela comprar mucho. Pero me encontré con estos pantalones cortos. Que creo que tienen el largo ideal. Porque no son ni muy cortitos. Ni excesivamente largos. Además tienen este encaje. Que la verdad que me ha encantado. Como podéis observar. Tiene el encaje. Y luego debajo tiene su forrito. Claramente. El encaje le aporta como ese toque elegante. Y me gusta sobre todo. Para ahora para invierno. Yo esto me lo imagino. Con unas medias negras. O unas medias claritas. Para que se vea lo que es el pantalón. Y luego un jersey. Y que llegue por aquí. Y que caiga esto debajo. Creo que puede quedar muy chula la idea. Además también me parece un fondo de armario. Porque con esto podemos ir arregladitas. Al pesar de ser un pantalón corto. Debido a la largura. Y a la textura. A la tela. Esto aporta elegancia. Y aporta un toque más chic. Por así decirlo. Costaban 12,99. Son una talla 36. Aquí marcan 6,99. Pero cuando lo fui a pagar. Chicas me dijeron que costaban 4,99. Y esto también están. Siguen de rebajas en New Yorker. Y tenéis un montón de cosas. A 4,99. 6,99. 9,99. Y así sucesivamente. Y la verdad que tenían cosas muy chulas. Que pueden valer para la siguiente temporada. O sea que os recomiendo que vayáis a echar un vistazo. Y ahora chicas. Pasamos a primar. Que me traje estas gafitas. Que yo las había visto en temporada. Costaban 3 o 4 euros. Creo que 3 euros. Pero no me las había comprado. Porque la verdad que son bastante arriesgadas. Y lo había dejado. Se me había olvidado. Y el otro día paseando por primar. Las vi. Las podréis haber visto. Las que me seguís en Instagram. Porque me las he puesto ya varias veces. Y chicas. Ponía que estaban rebajadas a un eurito. Y yo dije. Estupendo. Me las llevo. Pero ahora esperar. Que cuando voy a pagarlas en caja. Me dice que cuestan 50 céntimos. Y yo digo. Pero si ya me las van a regalar prácticamente. Digo. La verdad que están genial. Me han gustado mucho. Creo que le aportan ese toque actual. A los looks. Y también chic. Quedan muy guays. Las estaréis viendo en el lookbook. Que os voy a dejar a continuación. Para las que no os guste este tipo de gafas. Porque yo sé que esto no le va a gustar a todo el mundo. También habían muchísima variedad de gafas. Casi todas costaban un euro o dos. Porque estaban todas rebajadas. Y ya os digo. Estas también estaban en color negro. Habían gafas rosas. Habían gafas estilo como de aviador. Habían mil modelos diferentes. Y estaban todas rebajadas. Chicas. Y las compré. Para las que seáis de Madrid. En la Gavia. En la Gavia había un montón. O sea que si os gustan. Ir a mirar. Porque ya os digo. Que había una pared llena de gafas. Y ahora chicas. Vamos a pasar al a ULESS. Que hace un par de vídeos detrás. Por aquí te lo dejo. Os llevé a Sanville. Que es un aule de aquí de Madrid. Y os enseñaba una tienda. Que se llama For and From. Donde yo me suelo comprar muchos bolsos y zapatos. Porque me gustan. Ya os comentaba. Para enterarte de lo que te estoy diciendo. Vete a ver el vídeo. De cómo ibas a tienda. Y me traje este bolsito en cuestión. Que lo podréis haber visto en el vídeo. Porque salía. Me encantó. Creo que es un. Vamos. Es un bolso que tiene varias tendencias. Y aparte es un modelo de bolsos. Que a mí me gusta de toda la vida. Entra al móvil. Básicamente. Porque no entra mucho más. Es así como de hilo. Está chulísimo. Tiene flecos. Que os dije que se van a llevar los flecos. Es pequeñito. Que os dije que se van a llevar los bolsos. Pequeñitos. Y luego. Me encantó. Que lo que es la correa. No es excesivamente larga. Porque a mí este tipo de bolsos. Que no se pueden ajustar las correas. Me suelen quedar chicas por las rodillas. Yo soy bajita. Pero aún así. Yo creo que las correas son demasiado largas. Pero a este bolso no. No le tengo que hacer nada. Porque normalmente. Como me quedan tan largas. Pues le tengo que hacer. Lo que es un nudito aquí arriba. Una cosa así. Y la verdad que esto no me gusta. Porque luego esto queda por aquí. Es súper incómodo. Y no luce igual. O sea que con este bolso. No tengo este problema. Por suerte. Y me lo puedo poner en plan bandolera. O aquí de lado. Y me queda genial. Y este bolso costaba chicas. De precio original. Es de Zara por cierto. Costaba 19,99. Pero en el aule lo tenían. 9,99. Pero yo ya sabéis que consigo todo más barato. Y me costó 4,99. O sea 5 euritos. Y esto yo os digo. Que le voy a sacar muchísimo partido. Porque es el típico bolso. Que me voy a comprar. Me lo cuelgo y me voy. Que me voy de paseo. Y no quiero llevar cosas. Me lo cuelgo y me voy. Este es el típico bolso. Como tiene encima en color negro. ¿Para qué queremos más? Y ahora mis estilosas. Siguiendo por el aule. También está la tienda Parfua. Que también es aule. Que la voy a grabar en la segunda parte. Porque me lo habéis pedido. Y vamos a hacer segunda parte. De Centro Comercial San Bill. Y estaba en busca de un pañuelo. Pero quería un pañuelo grande. Porque tengo pendiente grabaros un vídeo. Que lo tendréis próximamente en el canal. Suscríbete para no perdértelo. Va a ser un vídeo de combinar de diferentes formas. Un pañuelo. Pero con outfit para otoño. Y por eso estaba buscando un pañuelo grande. Y me encontré con este. Y es enorme chicas. Yo creo que esto vale hasta de colcha. De lo grande que es. Tiene una cebra. Que como podéis ver. No puede estar más en tendencia. Que como os comentaba. Esta puede ser hasta súper en tendencia. Es enorme. Como os he dicho. Es súper suave. Tiene una gama de colores. Que a mí me chifla. O sea. Básicamente tiene todos los colores de este mundo. Y la verdad. Que creo que esto puede ser muy combinable. Lo estaréis viendo. Como lo he dejado combinado en este vídeo. A continuación en el lookbook. Porque a mí me ha encantado ese outfit. Creo que tiene mucha personalidad. Ya me lo dejaréis en los comentarios. A ver si os ha gustado. Y bueno. Chicas. El pañuelito en cuestión. Aquí tengo la etiqueta. Costaba 19,99. Hola. Yo no pago 19,99 por un pañuelo. No chicas. No. En el aule costaba 9,99. Me sigue pareciendo caro. Pero bueno. Es un pañuelo grande. Le podemos dar diferentes utilidades. Pero no, no, no. Yo pagué 3,99. Que ya. 3,99 sí que me parece un precio razonable. Porque esto es una tela grande. Y además me encanta el estampado. Y ya os digo. Que con esto. Yo con esto. Me puedo vestir todos los días de la semana. Y ya os digo. Y ya os digo. Y ya os digo. No, 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 no. No, no, no. No, no. No, no. No. No, no. At least it was worth the try At least it was worth the try I get dry from your place Miss your lips but I hate the taste No fun in this game I will call our bluff Cause using bodies isn't good enough Slow down, this ain't love Well we fell apart just in time You say at least it was worth the try 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 We keep playing games Can't go separate ways Break up all the sand We have arrived at the end of the end of the end of the day Déjamelo saber Si te ha gustado también puedes compartirlo Para que lleguemos a más estilosas y nuestra familia siga creciendo Y por aquí te dejo otro de mis vídeos Aquí debajo tenéis todos mis perfiles a redes sociales Donde os dejo mis looks diarios Ya sabéis Y también os comparto historias contándoos descuentos Cositas que me entero de moda Y todo eso Hasta aquí el vídeo de mis estilosas Esta semana vamos a tener dos vídeos Así como lo oyes Porque tengo una sorpresita Que ya la veréis En muy pocos días Estate atenta Para eso suscríbete al canal No te olvides Y un besito muy grande Nos estamos viendo en el vídeo que viene